Nosotros no estábamos, estábamos festejando la gran noticia que todos nosotros esperábamos que era que nuestro hijo se haya recibido y bueno, a partir de las 22 horas nosotros nos retiramos hasta las 3 y cuarto, 3 y media que llegamos y nos encontramos con todo, un desastre si quiere porque había todo desparramado, todo y bueno, nos dimos cuenta que era lo que nos estaba faltando, era algo de dinero que teníamos y 3 novos, que justo vinieron los chicos de Santa Fe y de Esperanza que están estudiando y la trajeron y bueno, nuestro hijo. Eso y algo de unos 200 dólares también que tenía. Claro. Pero bueno, ante esa situación hicimos la denuncia y bueno, todavía mantenemos ningún rastro de nada. Claro. ¿Y por dónde habrían ingresado? Teóricamente por el patio, por acá por el patio porque está ahí una de las puertas que está forzada como si fuera como un destornillador porque le falta un pedacito, ¿no es cierto? Y después salieron por la ventana que da a la última piecita que da al frente. Claro. Porque cuando vino la policía estaba abierta, así que suponemos que salieron por ahí. Claro. Porque ustedes como habían salido, imagino, tenían las puertas con llave, las puertas cerradas. Sí, todos tenemos todo cerrado y como acostumbramos siempre porque hace un tiempo esta parte hay que tener mucho cuidado, inclusive con los vehículos también porque antes dejábamos todo abierto pero ahora ya no se puede dejar más. Y así todos nosotros venimos de, si se quiere, de estar en tu casa tranquilo, ¿no? Claro. Yo agradezco a Dios que no estábamos nosotros porque no sabés cómo reaccionar en ese momento. Claro, seguro. Si bien hay pérdidas materiales, al menos ninguno tuvo que pasar el momento, ¿no?, de tener que toparse con estas personas. Exactamente, o sea, gracias a Dios, ya te puedo reiterar, no estábamos en casa. Claro. Ustedes tienen dos perros caniches que estaban aquí en la casa cuando ustedes salieron, digamos, en el momento del robo, estaban. Estaban y yo tenía encerrada la pieza. Cuando llegamos estaban sueltos y lo que me llamó poderosamente la atención que no sé si les pegaron o qué porque estaban calladitos, sin ningún ruido, nada. Claro, y son perros que suelen ladrar mucho. Son perros que el primer ruido es de ladrar a ladrar hasta que lo tenés que restar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo le informé todo eso a la policía y están haciendo su trabajo también, ¿no? ¿Qué revisaron? ¿Los dormitorios? Revisaron los dos dormitorios donde nos sacaron las cosas, después el niño incomodora acá que nos sacaron las nocus y bueno, llegaron acá, algunos cajones acá también de la cocina que pensaban que iban a encontrar algo ahí, que no hay nada, ¿no es cierto? Claro. Nosotros teníamos ese dinero como nos preguntó el policía por qué teníamos el dinero, esa cantidad. ¿Se puede decir la cifra? No sé si la quiere mencionar cuánto era. Sí, no, no hay problema, yo te digo, son 30 mil pesos por lo menos porque hoy tenía una cobranza de los aceites y hoy tenía unos vencimientos en el banco, por eso tenía el dinero acá nada más, pero bueno, ya está. Claro. Lo único que sé es que te queda la indignación y la amargura de ver todo como te dejaron en la casa porque estuvo un día entero mi señora acomodando todo. Claro. Rubén, ¿y piensan que a lo mejor hubo alguna persona que pudo haber estado vigilando los movimientos de la familia? Hablábamos fuera del micrófono, tal vez el tema del título universitario fue público en las redes sociales, entonces a lo mejor sabían que había un festejo familiar y que tal vez no iban a estar en la casa. Sí, no sé si están así, pero que hay gente, que hay gente que realmente sabe todo como decís vos, y que se dedican a eso seguramente que sí, porque en menos de tres meses le entraron acá a Lidia, le entraron a Carlito Everard, ahora nos tocó a nosotros, entonces tienen que saber los movimientos que uno, que uno más o menos está haciendo. Pero bueno, vos tampoco ante un acontecimiento que se te recibe un hijo no vas a dejar de oponer o felicitarlos Seguro. Porque es una emoción muy grande, pero bueno, esta gente que está todo el día pensando en hacer daño, lo logra. ¿Piensan ahora en poner algún otro tipo de seguridad en la casa? ¿Cámaras, alarmas, algún sistema? Estábamos charlando familiarmente de poner cámaras, porque ya con las alarmas no alcanza más. ¿Ustedes tenían algún tipo de alarma o algo de eso o no? No, no, hasta el momento nada. Pero recién estaba charlando con un vecino y también estaban las cámaras, vieron quién era, no sé si supieron el apellido y todo, pero robaron una bicicleta y hasta el medio de hoy. Pero bueno, ya está. Vamos a tratar de poner mayor seguridad como para poder, si se quiere entre comillas, quedar un poco más tranquilo. Gracias por ver el video. Gracias.